En las manos te traigo viejas señales Son mis manos de ahora, no las de antes No importa que el paisaje cambio, se rompa Me alcanza con tus valles y con tu boca Si los sueños y ensueños son como ritos El primero que vuelve, siempre es el mismo El azar nos ofrece su doble vía Vos con tus soledades, yo con las mías En las manos te traigo viejas Son mis manos de ahora, no las de antes El azar nos ofrece su doble vía Vos con tus soledades, yo con las mías Vos con tus soledades, yo con las mías Son mis manos de Dios que amaban En las manus Usually serían las mías Son mis manos de las mías Son mis manos de las mías Gracias por ver el video.